Muy buenas tardes. Es un orgullo para mí estar en el corazón de Bilbao, junto a todos vosotros, en un barrio tan emblemático y en una ciudad a la que inevitablemente yo le tengo que tener cariño, porque yo, aunque soy a la vez, nací en Bilbao, quizá por la inercia del río Nervión, quizá por la gravedad que hace que los alaveses de la cuenca del Nervión terminásemos naciendo en esta ciudad en la que yo vi la luz. Es para mí un verdadero orgullo. Van a meter mucho ruido, pero no nos importa. Vamos a decir lo que tenemos que decir y la verdad va a sonar durante esta campaña en el País Vasco, va a sonar en las casas de los vascos a los que no les llega la información sobre Vox y nos vamos a hacer oírle pese a quien le pese. Sobre todo, quiero decir que para mí es un orgullo estar junto a vosotros, para mí es un orgullo la valentía de nuestros candidatos, pensar cómo habéis dado un paso al frente, lo que habéis hecho y lo que asumís cuando decidís que vuestro nombre esté en las listas de Vox, en esta tierra en la que todavía no hay libertad, en la que todavía no hay una democracia real, en la que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Y estoy orgulloso también de nuestro vicepresidente Murcia. No solo porque es un hombre que dice la verdad, porque es un hombre de talla moral y de talla política, sino porque además ha demostrado hoy que es capaz de salir de las pruebas más difíciles. Ha subido al escenario cuando no estaba previsto que lo hiciera, cuando ni él lo sabía, cuando nadie lo sabía, y se ha encontrado aquí en los micrófonos y ha dicho lo que había que decir, ni una palabra más ni una palabra menos. Pero eso demuestra las convicciones de la gente de Vox. Aquí no venimos a hacer un teatrillo, a hacer de actores, aquí tenemos convicciones profundas. Por eso cuando a uno le dan una patada y le llevan obligado, sin que lo sepa, a la tril, pues dice cosas serias, dice cosas profundas y dice verdades como catedrales, verdades grandes como tú, José Ángel. Muchísimas gracias. Decíamos que estamos aquí para decir las verdades de la gente, para hablar de las verdades de la calle, para hacer visibles las verdades que callan, que son las verdades que Amaya ha llevado al Parlamento durante estos cuatro años. Y yo creo que eso es mucho más que importante, porque dijeron que era imposible. Todo lo que hemos hecho, antes dijeron que no lo íbamos a hacer nunca, que no podíamos lograrlo. Y lo hemos hecho en los lugares más difíciles. Y tú lo hiciste en la plaza más complicada, en esa en la que hoy estamos, que es nuestra patria chica, a la que tanto queremos, querida Amaya. Y esperamos que puedas seguir haciéndolo, pero con un equipo más grande que te acompañe en esa lucha en el Parlamento. Entre otras cosas porque parece que los medios solo hablan de las grandes novedades que puede haber en estas elecciones. Se piensa que puede haber un vuelco, se cree que va a haber un gran cambio, se piensa que puede haber un cambio de partido. No lo sabemos, pero en realidad va a cambiar poco, porque los principales partidos que compiten en estas elecciones, el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, es decir, ETA, y el Partido Socialista, hacen un teatrillo como que se pelean aquí, pero son socios en Madrid y votan todos los días conjuntamente y aplican las mismas políticas. Y no tienen una sola discrepancia en la política de promoción de la inmigración ilegal. No tienen una sola discrepancia en su falta de valor y de coraje para defender la seguridad de los vascos. No tienen una sola discrepancia en esas agendas que actúan contra nuestra industria y contra nuestro campo. No tienen ninguna discrepancia en materia educativa, en cómo tienen que adoctrinar a los menores, conduciéndoles a una inmersión lingüística en una lengua que no conocen ni ellos ni sus familias, en cómo tienen que imponerles la ideología de género, e incluso en cómo les sexualizan en los colegios, enseñándoles porquerías que están mucho más cerca de la corrupción de menores que de la educación sexual. Y en eso están de acuerdo todos, desde Bildu hasta el Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco, y en muchas ocasiones hasta el Partido Popular. Por eso solo queda Vox. Por eso en estas elecciones la única oferta política diferenciada es la que encabeza María en Vizcaya y la que los que aquí estáis vais a respaldar en estas elecciones, dando una gigantesca alegría a muchísimos españoles. No quieren que hablemos de inmigración y de seguridad. Y no quieren que hablemos porque saben que la han fastidiado. Saben que han cometido un error gigantesco. Saben que durante muchos años han hecho exactamente las políticas necesarias que había que hacer para llenar esta tierra de inmigración ilegal y de inseguridad. Lo habéis repetido cuando interveníais. Según caminábamos aquí, lo que veíamos era inseguridad y prostitución. La verdad es que la principal preocupación para el 30% de los bilbaínos es la inseguridad. La verdad es que en esta provincia, en el último año, ha aumentado un 100% los robos con violencia. Y la verdad es que en esta región, en Tierra Vasca, en el último año ha aumentado un 200% las violaciones. ¿Y cuál es la gran aportación a la seguridad de los canallas estos que parece que ahora van a ganar las elecciones? Pues la hemos conocido hoy. Quieren desarmar a la Archancha. Quieren desarmar a la Policía Autonómica. Siempre la quisieron desarmada. Por eso sus amigos les mataban. Por eso sus amigos asesinaron también a muchos policías autonómicos. Además de a miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. ¿Y por qué quieren desarmarles? Porque para ellos el monopolio del uso de la fuerza la tienen los de siempre. La tiene esa mafia que les ha protegido durante mucho tiempo y que ha convertido a la gente de Bildu en una casta privilegiada en esta tierra. En una casta privilegiada que no padece los problemas que padece la gente en estas calles. En una casta privilegiada que es directamente culpable y responsable de los graves problemas que aquí se viven. Porque en este barrio han habido tiros, han habido navajazos, hay prostitución, hay tráfico de drogas, hay de todo. Y la aportación principal de la canalla es decir que hay que desarmar a la Policía. Para luchar contra todo eso, para luchar contra los navajazos, contra las violaciones, hay que desarmar a la Policía. Pero no es el buenismo lo que les lleva a esta propuesta. No es el buenismo de todos aquellos que quieren hacer lo que hicieron con la Policía inglesa, que era desarmarlos. No es buenismo, es mala fe, es mala intención. Ellos nunca van a aceptar que la Policía autonómica, que la Guardia Civil, que la Policía Nacional, en definitiva, que las instituciones del Estado tengan el monopolio del uso de la fuerza. Porque ellos vienen del crimen y ellos quieren que la fuerza esté en manos de las mafias y de los criminales. Y por eso estamos aquí, con todas las dificultades. Pero con algunas menos de las que estuvimos hace cuatro años en Sestau. Y somos muchos más. Y la música no suena tan alto. Y ellos están más lejos. Y son menos. Y los problemas que han provocado empiezan a señalarles. Y hacen que muchos vascos, cada vez más, cuando nos escuchan, saben que es verdad. Cuando nos escuchan, saben que hay que defender las fronteras e impedir que la inmigración ilegal llegue. Porque el efecto llamada ha provocado, tanto por las izquierdas como por los nacionalistas en esta tierra, lo que hace es arrancar de su propia patria a las generaciones más jóvenes. Lo que hace es provocar que muchísima gente caiga en las manos de los traficantes de personas y pierda la vida en el mar. Y lo que hacen es que en las calles de nuestra tierra crezca y crezca la inseguridad. Sin poder ofrecer una oportunidad a todas esas personas a las que traen. Porque la oportunidad no son las ayudas sociales. A nadie se le puede traer de fuera para que viva de una ayuda social. Porque la RGI, en estos momentos sabemos que el 50% se la llevan los extranjeros. Y las ayudas sociales deben ser temporales. Y deben ser prioritariamente para la gente que las necesita aquí. Que se ha quedado los últimos de la fila. Porque les dicen que ellos tienen arraigo. Y las ayudas sociales se las llevan los que llegan aquí ilegalmente. Aunque muchos, además de recibir la ayuda social, en muchos casos no están ni viviendo aquí. Y hemos visto en los periódicos como muchos de los perceptores de ayudas sociales solo venían aquí a hacer el trámite. Porque hay catálogos en internet para que lo entiendan los que hablan árabe, para que lo entiendan los pakistaníes, sobre cómo obtener las ayudas sociales en esta tierra. Existen y muchos vienen, obtienen la ayuda social y van a vivir a su tierra. Y reciben la ayuda social de aquí. Es auténticamente infame. Y los responsables principales son el Partido Nacionalista Vasco y Bildu, que lo han permitido. Decía que coinciden en todo. Desde Bildu hasta el Partido Popular, pasando por el PNV y por el Partido Socialista de Euskadi. Y fundamentalmente en las agendas, como la Agenda 2030, que arruina a nuestro campo. Porque ahora ya hemos visto que hacen la vista gorda con los manteros, pero con los jubilados que venden unos pimientos el fin de semana en una feria, a esos van a que paguen los impuestos. A por los manteros no van. A por la gente de Guernica o de un pueblecito que tiene algo en la huerta y que intenta venderlo, ya sabemos que no, que es un poco al margen de la legalidad. Pero por eso sí van, porque la ley se aplica a rajatabla contra los vascos, contra los españoles. Pero para la inmigración ilegal no hay ley. Para los socios del Partido Socialista, para los separatistas, tampoco hay ley. Lo estamos viendo cómo los indultan, cómo los amnistían y cómo reforman el Código Penal para que los criminales se vayan de rositas. Mientras tanto, los ciudadanos a pagar impuestos. Los agricultores amenazados por una agenda que es una amenaza de muerte para el campo y para la industria. Por una agenda que es un plan de despidos masivo en el sector primario y un plan de despidos masivo en la industria. Está también el mito de la gestión del Partido Nacionalista Vasco. En los últimos cuatro años se han perdido en esta tierra 12.000 empleos industriales. Se dice rápido. Mientras tanto, en Castilla y León, y creo que nos acompaña el consejero de Industria de Castilla y León, estamos a la cabeza a nivel nacional en la creación de empleo industrial, que ha aumentado un 12% precisamente. Esto es lo que pasa cuando se gobierna para la gente. Cuando se gobierna defendiendo las verdades del pueblo. Cuando se gobierna con sentido común. Y lo que se está padeciendo aquí, en esta tierra, es lo que pasa cuando los políticos se convierten en los enemigos del pueblo. Y nosotros, que no somos los enemigos del pueblo, vamos a estar en estas tribunas, en todos los barrios, en todas las calles de esta tierra, para defender las verdades de la calle y las verdades de la gente. Y no vamos a dar ni un paso atrás. ¡Viva Vizcaya y viva España! Muchas gracias. ¡Presidente! 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 Para finalizar, como acostumbramos en los actos de Vox, nos ponemos en pie para escuchar nuestro himno nacional. ¡Presidente! 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 ¡ Gracias por ver el video.